La Fuerza del Empleo 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 En Alambrados Central Tristes, una fábrica. ¿Y qué pasó? Pues hubo liquidación y me tocó. Te tocó. Sí. Híjole, ¿cuántos días? ¿Eres de aquí de Nuevo Laredo? Sí, no, yo soy de San Luis. De San Luis. ¿Y allá la situación está difícil? Pues sí, porque es el campo. ¿El campo? Ajá. Bueno, y ahorita estás llenando una solicitud de la farmacia de Guadalajara. Ajá. ¿Qué es lo que te están pidiendo? ¿Experiencia o qué es lo que te piden? No, nada más que tenga la secundaria terminada y... Disponibilidad de horario, nada más. ¿Cuentas con los requisitos que te están pidiendo? Sí. ¿Confías en que te llamen? Sí, 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 espero que sí. ¿Eres una persona ya con responsabilidades, como una esposa, hijos o eres soltero? Sí. Ya, ya te he casado. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿Dos? ¿Tu esposa trabaja? Pues ahorita también está desempleada, no lo puedo. ¿Eres desempleada? Sí. ¿Ella también trabajaba? Sí. ¿En dónde? Igual en la misma plata. Ay, Dios mío. ¿Algún teléfono donde te puedan contactar? Es 724-3498. ¿En qué otra cosa podrías trabajar aparte de eso? Fábrica. ¿En fábrica? En fábrica. Bueno. ¿Me repites tu nombre y tu teléfono, por favor? Margarito Vázquez Vallejo, 724-3498. Gracias. 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 Gracias.